Llega la alegría y cuando él pasa todo se transforma Llega la alegría para ti, para mí Eso se está pasando por aquí Y cuando él pasa todo se transforma Llega la alegría y cuando él pasa todo se transforma Llega la alegría para mí, para mí Para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí Y cuando él pasa, todo se transforma, se para ti y piensa, llega la alegría Y cuando él pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti, para ti Cadena tenía yo, cadena tenía yo, pero Cristo la rompió Cadena tenía yo, cadena tenía yo, pero Cristo la rompió La cadena que tú tienes, te la puso Satanás La cadena que tú tienes, te la puso Satanás En el nombre de Jesús, te la vamos a quitar En el nombre de Jesús, te la vamos a quitar Cadena tenía yo, cadena tenía yo, pero Cristo la rompió Cadena tenía yo, cadena tenía yo, cadena tenía yo, pero Cristo la rompió En el nombre de Jesús, te la vamos a quitar Cadena tenía yo, cadena tenía yo, cadena tenía yo, cadena tenía yo, cadenakra La cadena se rompieron, la cadena se rompieron, la cadena se rompieron, pero Cristo la rompió. La cadena se rompieron, la cadena se rompieron, pero Cristo la rompió. La cadena que tú tienes, te apoya, en el nombre de Jesús, te la vamos a quitar. La cadena que tú tienes, te apoya, en el nombre de Jesús, te apoya, en el nombre de Jesús, te apoya, en el nombre de Jesús. ¡Recibe la liberación! 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 ¡Recibe la liberación